qué tal todos bienvenidos este es el primer vídeo de muchos de cómo reparar tu control de xbox one en esta ocasión el primer paso que les voy a enseñar es cómo desarmarlo por completo no habrá ninguna falla en este control solamente es de la muestra de cómo desarmar un control las materiales que vamos a utilizar son muy pocos son uva metálica desarmador t6 y t8 es lo único que necesitamos para desarmar un control ya sea un control de xbox one de primera segunda o tercera generación o este en este caso un control de nueva generación para los xbox series s y x bueno pues vamos a desarmarlo para no ser tan largo el vídeo comenzamos con una púa metálica la vamos a introducir en nuestra parte después con la segunda solamente la vamos a poner a la mitad y hacemos presión con una palanca y del otro lado igual hacemos palanca así podemos retirar los gris laterales sin dañar ni siquiera un poco el plástico no es recomendable hacerlo con un desarmado porque se marca un poco el plástico aunque uno diga que no se llega a marcar muy poquito es si no se marca por fuera por dentro si lo vamos a marcar no se ve su control realmente se está maltratando cada vez que uno lo va abriendo vamos a utilizar el desarmador punta t8 vamos a utilizar el desarmador punta t8 vamos a hacer como que cortamos el el pegamento de la estampa de seguridad de la estampa de seguridad para levantarlo y retirar el tornillo que está en medio ahora si sacamos la carcasa trasera la carcasa frontal retiramos los capuchones esto no es necesario desmontarlo puede quedar ahí no es necesario desmontarlo en caso de alguna reparación y se puede quedar en la carcasa base es la base la carcasa intermedia esto ya es prácticamente el control por dentro para quitar las placas cambiamos a la punta t6 también ocupamos el cautín para retirar los vibradores en futuros videos les voy a enseñar a distinguir los conectores tierra los conectores que llevan corriente les voy a enseñar las guías de la batería a donde van sus líneas de corriente las líneas de la entrada del puerto sus fusibles les voy a enseñar muchas cosas sobre controles de xbox one playstation nintendo switch entre otros controles que me vayan trayendo a reparar para retirar el bumper hacemos un poco de presión hacia arriba de esta esquina y empujamos hacia arriba aquí levantamos este este broche que levantamos para sacar el el soporte del bumper este es el soporte este es el bumper ahora sí con mucho cuidado levantamos las antenas inalámbricas las cinco unas por que disculpa la que Gracias. 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 Bueno, no hay 100%. Al 90% porque solo nos falta retirar estos gatillos, pero ahorita no lo vamos a hacer. En el caso de que, por ejemplo, a ustedes les llega a romper el gatillo, se llega a romper y lo quieren cambiar, solamente se quitan estos dos tornillos que están aquí. Este automáticamente se cae. Y ya. Seguirá poner el nuevo y armarlo nuevamente. Ahora vamos a volver a armarlo. Ponemos la membrana conectora. Nos aseguramos de que los botones estén en su lugar. Ponemos la membrana. Colocamos la placa de poder. Con nuestro desarmador T6 vamos a poner los tornillos que sujetan la placa. Espanyol T6 vamos a poner la placa de poder. Y ya. Toma. Y ya. Toma. Llegamos. Y ya. y así de rápido es como podemos desarmar y armar nuestro control si le queremos hacer solamente limpieza de antemano les digo que el hacerle una limpieza al control por ejemplo el polvo no va a eliminar ningún tipo de falla en el caso de las palancas muchos piensan que limpiándolo estas van a volver a funcionar con normalidad pero no después como les comento les voy a explicar cómo funciona un potenciómetro y por qué falla aquí ya colocamos la placa de poder vamos a colocar la placa de energía y de control perdón no sin antes acumular su jack 3.0 3.5 van dos errores marquenmelos como todo cuando uno comienza a hacer videos aunque no esté en público presencial se pone un medio nervioso ah 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 los vibradores fue más rápido desmontarlo pero no es difícil tampoco volverlos a sonar solo es un poco laborioso se entretiene el estar acomodándolos colocamos nuevamente las antenas inalámbricas gracias 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 y así prácticamente es como desarmamos un control de manera correcta no dañando la estampa de seguridad no maltratando los grips ni la carcasa y queda nuevamente funcionar el control en esta ocasión no tiene ninguna falla solamente fue para mostrarles cómo se desarma y cómo se vuelve a armar el control de manera rápida con solamente tres herramientas que serían sus púas metálicas sus desarmadores T6 y T8 y eso sería todo ¡Gracias! ¡Gracias!